Y nuevamente con ustedes, el Comba Morelos y su chilena Mixteca Y el saludo va para mi Comba, el compita checo Que radica en Oxnard, California Tukubashi Yushikai, Tukubashi Yushikai, Tukubashi Yushikai, Chami Unyalo, Sachikoka Ushini Tukubashi Yushikai, Tukubashi Yushikai, Chami Unyalo, Sachikoka Ushini Tengki benishi iii kao xiii, Duvi kamishi iii kao xiii Sakachi unica u u shi nju, Indai opunika cho sing Tengibini shikonshi Nubikabi shikonshi Sakachi unikonshi yubu Indayokunikachoshi Y el saludo va para mi comba Evaristo Rodríguez del Coyul, Oaxaca Bichikakuntay nishao Nyeshani tanda bako Kokabichinyo kunye Nakuntuyo kwa kusyao Bichikakuntay nishao Nyeshani tanda bako Kokabichinyo kunye Nakuntuyo kwa kusyao Nyesha kwa kusyao Nyesha kwa kusyao Saranindo kuyo Kokabichinyo kunye Nakuntuyo kwa kusyao Nye ga duce Nakuntuyo kusyao Nyesha kwa kusyao Kwa kutyao kusyao Kua kusyao kusyao Nyesha kusyao Hikikikengo kusyao Naguntuyo kus ihrem Y el saludo va para todos mis compas de San Martín Pera Música